Este era el escenario el pasado junio. Cerca de 850.000 personas asistieron al Encuentro Mundial de las Familias en Milán. Ahora el Vaticano prepara una nueva cita en Filadelfia, donde espera igualar la cifra o incluso superarla. Creo que esta reunión en Filadelfia será una buena forma de ayudar a las familias, a la sociedad, a los políticos, a todos los que trabajan en el sector cultural. El encuentro será en septiembre de 2015. Es la primera vez que se celebra en Estados Unidos y lo habitual es que el Papa se encargue de clausurarla. Durante la presentación, Vincenzo Paglia destacó la necesidad de fortalecer la unidad familiar a través de los valores cristianos. Habló de la fuerza de una familia sana, pero también de cuestiones como los hogares rotos, la elevada tasa de delincuencia juvenil, el matrimonio homosexual y el individualismo. Hay una especie de nueva y sutil pero potentísima dictadura del yo. El individualismo está penetrando sin llamar mucho la atención, pero de forma efectiva en todos los ámbitos de la sociedad. Para Vincenzo Paglia, ese individualismo está teniendo un efecto real tanto en la familia como en la sociedad. Y un caso muy concreto de esa influencia, dice, se percibe entre los jóvenes que están en cárceles de Estados Unidos. En los centros de menores, el 75% de los jóvenes encarcelados proceden de hogares rotos. Crecieron sin la presencia de un padre. Sobre la cuestión del matrimonio homosexual, el matrimonio portavoz del Encuentro Mundial de las Familias en Milán, considera que las críticas a la opinión de la Iglesia son miopes. La Iglesia toma partido en temas como la venta de armas, la guerra, la pobreza y también el cuidado de la ecología. Todos son asuntos modernos, progresistas, pero son asuntos que la Iglesia afronta. Por lo tanto, cuando se aborda la cuestión del matrimonio homosexual, evitamos discusiones superficiales y queremos profundizar en el tema. El diálogo debe ir al fondo, al fundamento antropológico, a la verdad. Para impulsar el gran encuentro en Filadelfia habrá uno menor este año en Roma, los días 26 y 27 de octubre. Miles de familias peregrinarán a la ciudad eterna para celebrar el Año de la Fe y el próximo Encuentro Mundial de las Familias.